No te lo voy a negar Que lo que hicimos me gustó El único problema Que los de nosotros dos Los de nosotros pa' fuerte una noche Parece que se enamoró Ahora llama que quiere estirarme Parece que se involucró Y la que está buena soy yo 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 Y la que está buena soy yo La que está buena soy yo La que está buena soy yo Te lo advertí papi Que de mí nunca te apechará Que disfrutara el momento No que te enamorara Que era solo un rato Que no te pasara Mi ser no me llamara Que el problema me evitará Si esto lo llega a saber Mi marido Podemos meternos en un lío Usted fue que solo se involucró Y yo no puedo, no puedo, no puedo Vamos a seguir como estamos Haciendo un coro bacano Cuando nos despertamos llamamos Y vamos a desaparecernos Cuando quiera nos vemos En un par de horas Tú y yo resolvemos Vamos a seguir como estamos Haciendo un coro bacano Cuando nos despertamos llamamos Y vamos a desaparecernos Cuando quiera nos vemos En un par de horas Tú y yo resolvemos Los de nosotros Paso fuerte una noche Parece que se enamoró Ahora llama que quiere estuñarme Parece que se involucró Y la que está buena soy yo 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 Y la que está buena soy yo Si tú sigues así yo dudo que tú sigas Tus amigos dicen que estoy fuera de liga Creen que no soy tuya Que yo soy tu amiga Vamos a hacerlo callado Y a nadie se lo diga No es que yo no quiera tatuar contigo Pero tú y yo nos vemos bien como amigos Lo de nosotros papito es algo prohibido Pero dame tiempo yo sé por qué te lo digo Los de nosotros pasos fuerte una noche Parece que se enamoró Ahora llama que quiere estuñarme Parece que se involucró Y la que está buena soy yo La que está buena soy yo La que está buena soy yo Gia, la insuperable La mami del suague Kilo Beat En los controles Toxicrow Las máquinas de cotorra G-No-Mo Don Penny Tiene sombra TV-Gon Andoja Music Con Flow Records La compañía de dinero La compañía de dinero En los controles La compañía de dinero